La oficina de visitantes y convenciones de Guadalajara tiene mucho gusto en llevar a sus hogares su programa Bienvenidos a Guadalajara y su gente, un recorrido semanal por la ciudad más bella de México Conozca su historia, cultura, folclor, fiestas, monumentos y lo más importante, su gente Con su anfitrión, Nadine Alimodad, bienvenidos Amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, gustosos de estar una vez más aquí en las oficinas Y molestando al ingeniero Arturo Farías, quien es presidente de Expo Guadalajara Por varios motivos, primero, bueno, ya se cumplieron todos los objetivos de los 25 años que se celebraron El año 2012 y que celebró Expo Guadalajara Ya entramos al 26, hay nuevos conceptos, renovación de ideas, de proyectos, de algo que sea importante para la comunidad Y más que nada para Expo, antes que nada, Arturo, muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en el 2012 Y pues quisiéramos saber cómo fue el resultado y cuáles son tus proyectos para 2013 ¿Cómo no, Nadine? Bueno, antes que nada, pues un saludo a todo el auditorio Pues me da mucho gusto que estés aquí nuevamente en esta tu casa Gracias La casa de todos los jaliscienses Y la verdad que estamos muy contentos Muy contentos porque estamos cerrando un año extraordinario Y bueno, dentro del marco de este 25 aniversario Nos falta nada más cerrar con broche de oro Pues ya para que complete este ciclo de este aniversario Pues una cena show espectacular La tenemos programada para el 26 de febrero Con esto ya cerramos el ciclo de este año Inclusive en el marco de esta cena Entragaremos un libro Un libro que obviamente va a ser algo extraordinario Sorpresa Sorpresa, sorpresa porque ha sido escrito por escritores jaliscienses Que la verdad que también es importante rescatar y resaltar Lo que aquí en Jalisco podemos también difundir en parte de la cultura Y la parte, la muestra va a ser este libro Entonces escritores, narradores que van a exponer ahí ¿Cuál es el tema? El tema pues es abierto Y obviamente va enfocado también a lo que en estos 25 años han vivido Y específicamente lo que Expo Guadalajara significa para cada uno de ellos Entonces pues va a ser una sorpresa En la cual pues este libro pues es un libro de colección Que vamos a entregar en el marco de este evento Para cerrar los festejos de este 25 aniversario ¿Realmente el 2012 fue un año especial o súper especial para Expo? ¿Cómo no? Definitivamente En primer lugar Fuimos sede Del primer debate que se hizo fuera de nuestro De la Ciudad de México Y fue aquí en Guadalajara Y más en este recinto Primer debate presidencial Que tuvimos a cabo Llevarlo el año pasado Y que pues para nosotros pues este Reflejó también una gran experiencia Claro Para este llevar a cabo este evento En donde siempre demostramos que Pues somos una institución Que ofrece este tipo de instalaciones En el marco de este evento Con todas las características que se requiere En términos de seguridad y servicios ¿No? En segundo lugar también Dentro de este año 2012 Pues también Expo Guadalajara Conjuntamente con la fundación Expo Guadalajara Desarrollamos por primera vez un evento Un evento que sin duda Estamos dejando una gran semilla Que no me queda la menor duda De que esto va a germinar Y va a trascender Y va a crecer de una manera exponencial Se trata del evento de Expoforo Discapacidades y Tercera Edad En la cual esta experiencia De haber convivido Las asociaciones Que tienen algún tipo de discapacidad Y las personas mayores de edad Pues nos permitió poder entender Y poder integrarnos todos Como una gran sociedad La verdad que a veces no nos damos cuenta De tantas carencias De tantas limitaciones De alguna discapacidad Y que la verdad que son iguales que nosotros Y que nosotros pues tenemos que brindarles Las mismas oportunidades que todo el mundo tiene Entonces la verdad que fue un evento extraordinario Y que creemos que esto va a seguir creciendo año con año Y va a trascender para el bien de nuestra sociedad Pues nosotros tuvimos la oportunidad De informar a nuestro teleauditorio Y pues siempre con comentarios positivos Por esa labor y ese principio De apoyo a quien más lo necesita ¿Se incrementaron los eventos de Nexpo? Definitivamente Quisiera también antes de pasar a este tema De cuántos eventos se incrementaron Creo que también quiero resaltar Mucho que nuestro recinto Se ha transformado Y es totalmente incluyente Nuestro recinto ya tiene Todas las instalaciones Para que las personas que tengan alguna discapacidad Puedan llegar sin ningún problema Y pueda accesar a todos los espacios Que tiene el mismo Entonces nos hemos convertido en el primer recinto incluyente De toda Latinoamérica Esto, perdón Esto se hizo en la gestión tuya Esto se hizo en la gestión mía Inclusive también quiero agradecer A la Secretaría de Vialidad Que nos pudo también instalar Los semáforos auditivos Aquí en la pura esquina de María Notero y Las Rosas Que pues para nosotros también es importante Que también la parte de Vialidad La parte de este tipo de Pues de semáforos Que requieren para algunas personas Que tienen alguna discapacidad Pues puedan poder accesar fácilmente A nuestro recinto Esto quiere decir que Expo no para No para, no para Sigue y sigue Y sigue y sigue Y en el marco precisamente de este evento Bueno, la señora Imelda Guzmán Esta presidenta del DIF estatal Pues tuvo a bien estar con nosotros en la inauguración Y en este marco Pues se entregaron 28 unidades Que fueron adaptadas Para poder entregarse a 28 diferentes DIF municipales A través de sus presidentas Para que pudieran ofrecer un mejor servicio A la comunidad de donde venían De donde fueron entregadas Estas camionetas pues estaban adaptadas Y la verdad que pues Muy emocionadas Todas las personas que estuvieron aquí presentes De haber entregado este tipo Pues de vehículos Que puedan servir para Apoyar nuestra comunidad Vemos que la labor social Está tomando un aspecto muy importante en Expo Definitivamente Bueno, son 25 años Que Expo Guadalajara Pues ha recibido mucho Y también Expo Guadalajara Tiene que dar mucho a la sociedad Y estamos totalmente Conscientes y responsables De que tenemos que regresarle Eso y mucho más a nuestra sociedad Y pues gracias a estos 25 años Pues ahí está la muestra Más crecimientos Definitivamente El año pasado también tuvimos una serie También de obras Que pudieron darse y llevarse a cabo Como por ejemplo Se incrementaron Una serie de baños Baños dentro de lo que fue El espacio del Salón Jalisco Totalmente también incluyentes Para poder incrementar Este tipo de servicios Y que fueran también adecuados A las personas con discapacidad Tuvimos también El cambio de unas losas De concreto en el Salón México Habían tenido algunos problemas En el pasado Sin embargo se sustituyó toda la losa De una gran parte del Salón México Y eso pues ya nos da A nosotros pues muchísimo más Seguridad para que puedan llevarse Y más eventos En esta parte Del Salón México Cambiamos también La alfombra del Salón Guadalajara Que era una alfombra Que ya tenía varios años Que estaba ya muy desgastada La alfombra del Salón De eventos especiales También ya se puso nueva Se cambiaron las mamparas Del Salón de eventos especiales Que lo que pasa es que Nosotros no podemos dejar De seguir invirtiendo Y de poner la instalación Siempre en primer nivel Que siempre esté adecuado Para que todos los eventos Que se hagan Siempre cuenten con lo mejor Pero no únicamente Porque hemos tenido La oportunidad de ver Que está creciendo La hotelería Alrededor de De Expo Aquí cerca Pues hemos visto Hoteles quizás No muy grandes Pero hoteles De buena calidad De buena presentación Para dar cabida Y como decíamos La otra vez Caminando te vas a Expo Y eso En muy pocos Recintos feriales Se puede dar eso Definitivamente Es un plus Que nosotros Tenemos La verdad que El hecho de contar Con hoteles alrededor Que ya haciendo cuentas Caminando Tenemos 3500 habitaciones Que nuestros visitantes Pueden llegar Caminando Desde donde Se encuentran hospedados La accesibilidad Al recinto Pues es Extraordinaria Tenemos conectividad Con el aeropuerto Estamos cerca Del centro La verdad que La ubicación Es privilegiada Y bueno La prueba De que sigue creciendo Pues porque Expo Guadalajara Se ha convertido También en un motor De la economía Este Generador Total Generador De una gran derrama Económica Y bueno La prueba es de que Pues siguen llegando Inversiones Para poder seguir Sumando Al proyecto Que pues sigue Creciendo con Expo Guadalajara Vamos a seguir Tocando el tema De Expo Guadalajara Ahora que acaba De cumplir Sus 25 años Y cuáles son Los planes Que tiene Para el futuro Charlando Con el ingeniero Arturo Farías Presidente de Expo Vamos a unos mensajes Y regresamos De inmediato Guadalajara 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 Es la ciudad Más bella De América Es un orgullo Ser tapatío Guadalajara Lo espera Con los brazos Abiertos Para que usted Y su familia Conozcan Los tesoros De esta Belleza colonial Donde encontrará Los mejores precios En hoteles Transportación Restaurantes Y comercio Compruébelo Visite Guadalajara Y disfrute De sus centros Culturales Plazas comerciales Zoológico Parques Y lugares De esparcimiento Lo invita La oficina De visitantes Y convenciones De Guadalajara Atención Jardines del Bosque Atención Jardines del Bosque Goín Tiene el mejor Surtido En abarrotes Botanas Y licores Para ambientar Sus fiestas Y reuniones Los mejores precios Abierto 24 horas De miércoles A sábado Goín Un concepto Diferente En arcos Y constelación En jardines Del Bosque Junto a la vía Recuerde Junto a la vía Estrena Tu departamento En la zona Más céntrica De Guadalajara A solo Cuatro cuadras De la Minerva En la colonia Jardines del Bosque Departamentos De una, dos Y tres recámaras Estacionamiento Privado Excelente ubicación Elevador Y los mejores Acabados Desde un millón Trescientos cincuenta mil pesos Aprovecha la preventa Y apártalo ya Guadalajara Guadalajara Es la ciudad Más bella De América Es un orgullo Ser tapatío Bien pues Seguimos aquí En Expo Sabiendo más De esta Importantísima Empresa ¿Cómo sientes tú Que la sociedad Ve a Expo? Creo que Definitivamente La ve con muy buenos ojos Nosotros Nos hemos convertido También en una empresa Socialmente responsable Y prueba de ello Es el evento Que se organizó Que ya comentamos Expo Foro Discapacidades Y que Pues queremos seguir sumando Queremos seguir apoyando Nuestra sociedad Y que Con eso Es un granito De gran que estamos aportando De lo mucho más Que puede hacer ¿No? Expo Guadalajara No puede dejar de De parar Este Y dejar de hacer otros eventos Expo Guadalajara Tiene que sumar Y va Va a incrementar Mucho más Esta parte De la responsabilidad social Para el bien De nuestra comunidad Y en exposiciones En exposiciones Hemos tenido bastantes Eventos también nuevos El año pasado Tuvimos 18 nuevos eventos 18 nuevas exposiciones Empiezan algunas pequeñas Y luego con el paso del tiempo Van creciendo Y bueno Para comentar algunas Pues tenemos hasta Expo Tortilla Expo Osequio Expo Joss Una exposición De Pues todo lo que es Los insumos Para la industria De la Turística El sector turístico La parte de hotelería Tenemos Tuvimos Expo Forum Municipal Expo Plástico Es una exposición Internacional Que inclusive Cabe Mencionar También que Hemos tenido Pues muy buena Alianza Con Comités Organizadores Que son extranjeros Que vienen a hacer Sus eventos Aquí en Guadalajara ¿Se está reflejando La imagen De Expo En el interés De los expositores De otros países? Definitivamente Definitivamente Nosotros nos hemos Dedicado también A promover Hacia afuera Nuestro recinto Y hemos tenido Muy buena Relación Muy buen acercamiento Con comités Organizadores Como EJ Krause En la cual ya Logramos una Una alianza Para poder hacer Un evento Aquí en En Expo Guadalajara Reed Exhibition Es una empresa Inglesa Que tiene Sedes En varias partes Del mundo En donde estamos Buscando A través de esta Empresa Que organiza Eventos Que vengan A hacerlos Aquí en Guadalajara La verdad Que Messe Nuremberg Que son alemanes Que ya han venido A hacer eventos Y la idea Es promover Nuestro recinto Para que puedan Venirse más eventos Y que pueda Seguir Derramando A la economía Todo lo que se Genera Aquí en Expo Guadalajara ¿Hay idea Arturo De seguir creciendo En áreas Expo? Expo Guadalajara Tiene áreas Digamos De reserva Y Tiene pensado También Seguir Buscando Posibilidades De tener Adicionalmente Una Más reserva Territorial Porque Pues este Sigue creciendo Como estacionamiento Como estacionamiento Es importantísimo Ese tema Nosotros tenemos Que también Resolver Mucha De esa parte De la problemática Del estacionamiento Y parte Es buscar También Terrenos Que puedan Ser ad hoc Para que puedan Desarrollarse Estacionamientos Y poder dar Facilidades A nuestros Visitantes Pensaba El consejo Original Cuando Surgió la idea De Expo Que iba a llegar A este tamaño No, no, no Se imaginaban Inclusive Nuestros Promotores En aquel tiempo Nunca se imaginaron Lo que hoy Este Este Llegó Ya ha llegado a ser Y lo que le falta Inclusive En alguna ocasión Fueron A veces Hasta Criticados Que por qué Iba a ser Un elefante Blanco En aquel Tiempo El recinto Nada más Iba a ser De Diez mil Metros Más dos mil Metros Del salón De eventos Especiales Eran 12 mil Metros Los que Iba a ser Los que Fueron Inicialmente Ahorita Ya contamos Con Alrededor De 100 mil Metros Para ofrecer A todos Los comités Organizadores Y clientes Pues espacios Para que puedan Desarrollar Sus eventos Pues en tiempo Y forma Y con todas Las características De servicio Que se requieren Y a cuánto Se quiere llegar Pues ahora Sí que Esta cifra Pues este Es inimaginable Yo creo que Aquí Pues que me gustaría Que se doblara De aquí a algunos años Que se doblara La capacidad Instalada Pues ojalá Porque eso Significaría Que la economía De Guadalajara Se vería Mayormente Fortalecida Porque Tú tienes idea Cuánto Significa Económicamente ¿Qué porcentaje Del ingreso De Guadalajara Expo? No tengo ese dato Pero lo que sí Te puedo dar El dato Que el año pasado Estamos alrededor De siete mil millones De pesos Que fue la derrama Económica Que generó Expo Guadalajara Para el bien De la sociedad Siete mil millones De pesos Hoteles Taxis Restaurantes Restaurantes Todo Inclusive Atrás de Expo Guadalajara Hay una gran industria De proveeduría Todos los que son Las empresas Que hacen montajes Desarrollo de stands Venden Rentan iluminación Accesorios Todo Hay una gran industria Que se generó También desde un inicio Gracias a Expo Guadalajara Es decir Prácticamente Expo está ocupada Todas las semanas Pues siempre hay eventos Aunque no se ocupa Todos los días Pero sí Hay eventos Hay mayores Hay mayores Hay unos que duran Tres días Otros dos Otros cuatro Otros nueve Como la FIL Sin embargo Siempre hemos tenido Gracias a Dios Un incremento Año con año De eventos Que se vienen Llevando a cabo Dentro de las instalaciones De Expo Guadalajara Por ahí oí decir Que a lo mejor También iban a dar Espectáculos Artísticos O algo por el estilo Definitivamente También tenemos Ese espacio Tenemos el foro Expo En donde está adaptado Para poder hacer Este tipo de presentaciones Artísticas Culturales Que es importante Yo quisiera también Hacer mención Que pudiéramos Dejar un día Específico Al mes Para que fuera Un lugar Cultural Que la sociedad De Jalisco La sociedad Aquí de la zona Metropolitana Venga Y que pueda disfrutar De un evento Cultural extraordinario Sin costo Alguno Porque Expo Guadalajara También tiene que Abrirse Y dejar ese espacio Para que disfrutar Con nuestra sociedad Este tipo de eventos Culturales Y musicales Pudiéramos hacer eso Y eso es lo que vamos A trabajar muy fuerte Recuérdame ¿A cuánta gente Da trabajo Expo? Tenemos 180 colaboradores Y quiero hacer también Algo Mención muy importante Durante el año pasado Pudimos hacer una reducción En lo que viene siendo El costo Que nos representaba Nuestra nómina Y no quiere decir Que les bajes la nómina Simplemente Había Algunos puestos Que estaban Pues que no eran Los adecuados Se pudo ajustar Y tuvimos una reducción De alrededor del 8% En nuestro gasto De nómina Y sin bajar La cantidad De colaboradores Que son 180 Esa es la gente Que trabaja normalmente Pero en el año ¿Cuánta gente Viene a trabajar A las posiciones? Bueno En cuanto a trabajar Y visitantes En total El año pasado Estaremos hablando De un millón Seiscientos cincuenta mil Visitantes Que pasaron Por Expo Guadalajara Un millón Seiscientos cincuenta mil Subió en relación A la anterior Creo que nos Estamos a punto De cerrar Creo que estamos Llegando a un millón Setecientos mil Visitantes Un millón Setecientos mil Si se incrementó En relación A la anterior Tuvimos un incremento De un cinco por ciento Pues amigos Nosotros hemos insistido En el tema De Expo Guadalajara Porque para la comunidad Para la industria Hotelera Restaurantera Para los taxistas Para las edecanes Para la gente Que arma Los stands Para muchísima gente Es una fuente De trabajo Y es un lugar Independientemente De que sea Aspecto comercial Pero que también En momentos Tiene los aspectos Culturales Y musicales Que necesita Nuestra ciudad Arturo El tiempo Siempre nos come En televisión Algo más Que desees agregar Bueno pues Estamos por concluir También nuestro periodo Nosotros Ya estamos Prácticamente En la etapa Final Concluimos en abril En donde me siento Yo muy contento Muy agradecido Muy orgulloso De haber sido Elegido por parte De mi cámara De calzado Para poder estar Aquí al frente De Expo Guadalajara La cual yo Agradezco mucho Y bueno pues Cerrar pues Con todo Atamor Batiente Los pocos meses Que me faltan Pues para Poder cumplir Esta etapa De mi vida Que es la cual Me siento muy halagado ¿Qué te deja Personalmente Expo? Una experiencia Una riqueza La verdad Inimaginable Yo no me pude Imaginar Cuando entré Lo que iba a vivir Y la verdad Que me siento Muy halagado Muy bendecido Porque Dios Me ha permitido Vivir esta experiencia Y la verdad Que pues para Mi ha sido Una riqueza Pues que Inimaginable Pues muchísimas Gracias una vez Más por tus Atenciones Vamos a seguir Apoyando A Expo Que es factor Fundamental Económico Del desarrollo De nuestra ciudad Gracias Vamos a otros Mensajes Esto es Guadalajara Y su gente La oficina De visitantes Y convenciones De Guadalajara Tuvo mucho gusto En llevar A sus hogares Su programa Esto fue Guadalajara Y su gente Un recorrido Semanal Por la ciudad Más bella De México Lo esperamos La próxima semana Para conocer Su historia Cultura Folclor Fiestas Y lo más importante Su gente Y lo más importante